hola buen día a los amigos que vengan a ver este vídeo rapidísimo venimos a hacer este vídeo para la gente que pues participó en el dsp token ayer la página tuvo bastantes inconsistencias muchas inconsistencias había mucho ataque de dos entonces ayer viernes prácticamente todo el día era imposible en ratitos podías entrar a la página en ratitos ya dejabas de entrar de hecho en la última subasta que fue a las 7 de la noche hace 12 horas aproximadamente 7 de la tarde por acá tiempo de méxico en las últimas subastas pues tuvimos algo de dificultad como para poder entrar nosotros se nos terminó un contrato de staking entonces pues no lo pudimos hacer pensábamos que era algo normal ya había ocurrido este tipo de inconsistencias al inicio de la página pero ayer se intensificaron entonces nos fuimos al grupo de telegram del dsp token y aquí en el grupo de telegram primero vimos que bloquearon los mensajes y el administrador del grupo de telegram pues por aquí estuvo enviando información al respecto qué es lo que había sucedido con la página y bueno les voy a traducir aquí dice desafortunadamente no podemos volver a activar la interfaz del usuario en el futuro próximo debido a la brecha de seguridad alguien está molesto con nuestro éxito y está tratando de socavar esta plataforma lamentablemente no podemos alojar la interfaz de usuario hasta que analicemos nuestra posición con el consejo legal sus fondos están seguros en el contrato esperamos restaurar los servicios lo antes posible el contrato sigue siendo viable y se puede acceder a través de este enlace entonces nos han dejado un enlace aquí en el grupo de telegram donde podemos ver el contrato de el dsp token vamos a ir a este contrato bueno este es el contrato de contrato inteligente dicen que podemos recuperar mínimo lo que ya teníamos ganado en trx de hecho aquí está los trx que están apostados todavía está guardados 44 millones de trx y dicen que pues podemos recuperar mínimo lo que ya teníamos generado en ganancias trx también los dsp el dsp como pueden ver ahorita por un dsp pues te dan 0.29 trx obviamente pues ha caído su precio no nos van a servir de mucho los dsp que teníamos pero vamos a intentar mínimo recuperar lo que llegamos a generar en trx vamos a ver si podemos hacerlo gracias a el contrato manualmente podemos hacer todo esto bueno vamos a intentar retirar tanto los dsp como los trx que pudiéramos haber generado y pues que vamos a hacer por aquí ah les iba a comentar los dsp pues bien ya acá prácticamente no vale nada vamos a ver cuánto nos dan por contrato en los dsp hay una penalización por hacer este retiro o por retirarnos manualmente o si tuviéramos el botón de cancelar del 50% toda la gente está cobrando sus dsp aunque le penalicen el 50% pero lo que sí vamos a poder cobrar íntegramente fue los trx que se pudiesen haber logrado no entonces vamos a irnos aquí al área de contrato y vamos a irnos aquí donde dice leer contrato vamos a ir a copiar nuestra cartera nuestra alfa numérica de la cartera tronlin le damos aquí a copiar bajamos aquí ya están los numerales el número 1 2 3 4 5 6 le vamos a dar aquí vamos a pegar nuestra cartera tronlin y le vamos a dar aquí en call bueno ya nos aparece por aquí y nos dice que tenemos 10 stakes como pueden ver por aquí vienen aquí el número 6 donde dice stake count pegan su billetera le dan a call para que ustedes vean cuántos stakes tienen en el contrato vamos a ir aquí en la parte de arriba en este en el número 3 donde dice stake list vamos a pegar de nuevo aquí nuestra cartera y vamos a pegar tenemos 10 contratos vamos a pegar el contrato número 0 vamos a empezar con el contrato número 0 le vamos a dar aquí donde dice call aquí como pueden ver ustedes aquí dice 970 este que está aquí 970 entonces lo que vamos a hacer es duplicar esta pestaña sin cerrar esta de aquí vamos a darle aquí a duplicar bueno duplicamos la pestaña del contrato y pero ahora estamos aquí en el contrato de hecho pero nos vamos a ir ahora a la pestaña al área esta de donde dice escribir contrato le damos clic y ahora en esta parte en esta parte de aquí nos vamos a ir a este que es el número 3 y aquí vamos a colocar el número de contrato el que vamos a cobrar el primero va a ser el 0 y en esta parte de abajo esta parte que tenemos por aquí vamos a colocar el número este número que nos apareció por acá el 970 si tienen puntos o lo que sea omitan eso nada más van a colocar el puro número 970 le van a dar aquí en enviar vamos a intentar por aquí y vamos a ver se nos abre nuestra cartera de tron link y vamos a darle aquí a aceptar vamos a abrir por aquí nuestra cartera y vamos a ver cuánto nos llegó pero nos llegaron 29 mil 704 tron o trx recuérdense este es el primer contrato que teníamos y es donde teníamos 3 mil 166 dsp ya habíamos generado esto 29 mil 704 y pues nos los han pagado afortunadamente nos han pagado esto digo mínimo hemos recuperado estos trx vamos a darle acá y ahora vamos a vamos a ver en el uswap no bueno aquí mismo en nuestra cartera vamos a ver cuánto nos dieron dsp a efectivamente miren vamos a darle clic por aquí 1659 hubo la penalización con respecto a los dsp eso sí fue lo que ocurrió por aquí tuvimos esa penalización por rescindir este contrato antes de tiempo tenía ya 10 días este contrato teníamos 3 mil 166 y pues bueno nos han mandado en dsp 1659 nos vamos a ir de volada aquí al uswap donde aparecen los dsp y bueno aquí está 1659 dsp y como está bajando baja y baja el precio pues vamos a intentar vamos a ver pues que nos den estos 645 tron vamos a hacer este swap antes de que pues se desplome de por sí más el precio del dsp confirmamos el swap bueno ya hemos intercambiado esos dsp por algunos tantos más tron miren aquí vamos a ver en nuestra cartera venimos a esta parte ahí está 540 de trx por los mil y fracción no de dsp que teníamos entonces bueno ahora vamos a regresar aquí a esta parte a quitar el número 0 y poner el número 1 por aquí decirle aquí call ahora nos da 1864 1864 y nos vamos de este lado y acá colocamos el contrato número 1 ya hicimos el 0 ahora nos toca el 1 y en esta parte de abajo vamos a colocar lo que dice por acá cuánto dice 1864 1864 y le vamos a dar aquí en zen le damos en zen se nos abre nuestra cartera aceptamos ahí está miren vamos a nuestra cartera y nos llegaron 1380 y 7 trx más también nos regresamos por aquí vemos los dsp 111 dsp eso fue del contrato del stake número 1 ya hicimos el 0 ya hicimos el 1 nos vamos a esta parte del uswap y ya tenemos por aquí 111 dsp vamos a ponerle aquí máximo y vamos a venderlo a nos van a dar 105 trx bueno ya 102 y cada vez va a ser menos no entonces vamos a hacer el bueno antes de irme nada más recomendarles a la gente que vaya a hacer esto este es bajo su propio riesgo su propia responsabilidad hay que tener energía en la cartera en la cartera de tron link hay que tener bastante energía para hacer esto entonces pues mire se está agotando cada vez la energía cada que hacemos un reclamo se nos agotando cada vez la energía hay que hacer esto se nos agotando cada vez la energía hay que ir a congelar algo de tron y pues que más que más recomendación también he hablado con algunos amigos del equipo algunos de ellos me dicen no porque también lo dice en el en el telegram oficial de del dsp comentan que cabe la posibilidad de volver y algunos dicen nos vamos a esperar cada quien que decida lo que quiere hacer yo la verdad después de esto mi opinión es aunque volvieran quien reinvertiría en esta página no ya no le veo yo sentido de quedarme pero aún así hay amigos hay compañeros que dicen que dicen que pues miren se van a esperar a ver si la página regresa pero bueno ya hay decisión de cada quien la gran mayoría han hecho ya el proceso bueno de los amigos cercanos que tengo la mayoría han hecho el proceso de retirar tanto sus dsp como sus trx han ido a cambiar todo por trx es lo que ha estado haciendo pues bastantes amigos por aquí pensando que quizás en algún momento esta página pues puede regresar pero ya es decisión de usted acuérdese que nosotros no venimos a decirle que haga o que deje de hacer con sus inversiones y pues nada a esperar yo quizás de los 10 contratos ya recuperé pues el más grande el que más me preocupaba que me hubiera gustado llegar a los 30 días y generar más trx y pues bueno ya ni modo no no yo sinceramente no creo que esto regrese igual dejaré ahí algunos de ESP por si regresara o cualquier cosa puede ser que lo haga pero bueno no sé voy a decidir ahorita si sigo cobrando estos estos contratos hemos cobrado el 0 el 1 el 2 nos faltarían del 3 al 10 entonces vamos a ver vamos a ver cuáles cobramos cuáles no cobramos y pues a ver a ver qué sucede con esta página que honestamente no sé si creerme esa ese cuento no de que los estuvieron atacando una realidad era de que la página iba y venía intermitentemente en el día del viernes también en el viernes pasado también al inicio del proyecto pues tuvo estas inconsistencias la página por aquí lo comenté en dos videos sabíamos que corríamos este tipo de riesgos que podíamos correr algún riesgo en este tipo de proyectos más siendo desconocidos para nosotros no pero bueno ya cada quien decida si quiere retirar retirar alguna cantidad de DSPs de TRX deshacer esos stakes que tienen ustedes ahí en la página pero ya es decisión de ustedes ok les digo guarden algunos TRX para energía si usted ha decidido venir a pues a deshacer estos contratos hágalos hágalo de esa manera creo que quedó bastante claro como hacer el reclamo de esos DSP y pues nada les dejaré abajo en la descripción el contrato para que ustedes entren y decidan que van a hacer si es que ingresaron ingresaron a esta plataforma a este proyecto vale por mi parte ha sido todo nos vemos hasta un próximo video adiós ¡Gracias!